...está suspendida desde el 3 de julio de 2014, o sea, lleva más de dos años suspendida, parada, sin hacer nada, no ha rebasado los 80 metros. Por lo tanto, nosotros creemos que contrario a lo que vienen sosteniendo las autoridades de Guanajuato, sobre todo las del agua y la CONAGUA, que para 2018 León iba a tener el agua de Zapotillo, no creo que la tenga para 2018. Tenemos, o las comunidades tienen un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una controversia que promovió el Congreso de Jalisco, donde dice que la presa del Zapotillo no debe sobrepasar los 80 metros de altura. Y además, tenemos tres suspensiones definitivas de juzgados federales en la ciudad de Guadalajara, que han sido confirmadas, estas suspensiones confirmadas, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que están firmes o duran hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto de los amparos.